¿Belinda le responde indirecta a Casu? Hace un par de meses, aparentemente Casu le envió una indirecta a Belinda luego del estreno de su canción Cactus, donde hace referencias claras a Cristian Nodal. En ese momento, la artista argentina compartió a través de su cuenta de Instagram un meme que dividió opiniones en redes sociales. Pues los cibernautas consideran que se trata de una respuesta a todas las referencias que hace Belinda sobre Nodal en su canción. Casu compartió el meme de una de las escenas de la película Titanic en el que Rose dice Han pasado 84 años, pues de acuerdo a muchas personas, Belinda se tardó mucho tiempo para sacar la canción en la que habla de su relación con Cristian Nodal. Pero ahora que Belinda estrenó 300 noches junto a Nathanael Cano, ha vuelto a desatar teorías sobre si la letra lleve algunas indirectas para su expareja, como lo habría hecho en la canción Cactus. Pero lo que más llamó la atención fue que en medio de las publicaciones que la cantante ha hecho para promocionar su nuevo sencillo, destaca una con la que muchos aseguran estaría contestándole a Casu. A través de sus historias de Instagram, Belinda tomó la imagen de la actriz Gloria Frances Stewart en la película Titanic, pero en lugar de utilizar la frase Han pasado 84 años, como lo hizo Casu, la cambió por Han pasado 300 noches. Sin embargo, Belinda no ha hecho ninguna declaración sobre si sus nuevas canciones están dedicadas para su ex prometido Cristian Nodal o si están inspiradas en lo que vivió durante su relación. Este disco es muy personal, nuevo. Todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen te van a dar cuenta para quién es cada canción. Se limitó a anunciar en noviembre del 2023 cuando reveló que estaba trabajando en su nueva música. Lo cierto es que desde el estreno de 300 noches, los fans no han tardado en especular que la canción que habla sobre una ruptura y las razones detrás del deterioro de una relación está dedicada a Cristian Nodal. Versos como Han sido interpretados como referencias a la relación que Belinda vivió con Cristian Nodal. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa. ¡Gracias!